Saludos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Chasing Beef. Este video es del pasado fin de semana donde recibimos la invitación de Ariel de Miami Living 205 para explorar el área de los cayos. Vean como nos fue. ¡Suscríbete al canal! Y luego le meto un pequeño motor y le damos un tour de la gente. ¡10-4! ¡Wow! ¡Amazing! ¡Thank you for the tour, bro! ¡You the man! ¡It's just getting started! ¡All right! Y'all here we're out of the channel, so let's get on the plane and head straight over to Mosque de Miami. ¡10-4! ¡Muina! ¡Muina! ¡Aquita parece! ¡Muina! ¡Muina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!